Música Tenemos aún un caso sin resolver y es nuestra obra bidimensional. Hola, ¿cómo están niñas y niños de tercer grado? Déjenme quito mi cubrebocas. Para comenzar hay que tomarlo de las agarraderas y cuidando de no tocar la parte externa. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Aprende en Casa 2, a la asignatura de Artes. Y para comenzar con esta investigación, ya está aquí nuestro agente Gama. Adelante, Gama. Muchas gracias, Britza, por esta presentación. De nada. A todos allá en casa, esperando se encuentren. Muy bien. Voy a guardar mi cubrebocas. ¿Cómo lo hacemos en todas las clases? Muy bien. Muy bien, agente Gama. Gracias, agente Britza. El día de hoy nuestra clase se llama Los Sueños Bidimensionales. Será interesante la clase del día de hoy. Y además tenemos nuestra obra colectiva. Necesitamos el día de hoy planear para poder terminar en conjunto nuestra obra. Sí, es un caso que aún no está completo. Aún no está resuelto 100% porque hay que ver la manera de terminarla. Agencia de investigación Aprende en Casa 2. Para seguir con nuestras clases, se les entregará un sobre con el expediente secreto y la obra colectiva. Adiós. Adiós. ¿Quién era, Britza? Monstrilio. Monstrilio. ¿Qué nos tiene para el día de hoy? Nos van a entregar un sobre, ¿verdad? Ajá. Y el sobre nos los va a entregar el profesor Alejandro Castro. Pase, por favor, agente Alejandro. Agente. Un gusto verlo el día de hoy. ¿Qué nos va a entregar? Muy bien. Ultra secreto. Ultra secreto. Muchísimas gracias. Entonces, tendremos que resolver el acertijo y qué vendrá en este sobre, Britza. Veamos. Con mucho cuidado porque es sumamente confidencial, ¿verdad? ¿De qué va a tratar nuestro caso? ¿Puedes con ese sobre? Puedo con este sobre. Vamos a ver. Son unas imágenes. ¿Me ayudas, agente Britza, por favor? Claro. Vamos a analizar esas imágenes. Voy a dejar este sobre aquí. Aquí tenemos la primer imagen. ¿Y qué podemos ver en ella? Ok. Podemos ver. ¿Me la puedes ir dando, por favor, una por una para poderla colocar en nuestro pizarrón? Perfecto. Y ver con más detenimiento las pistas para descifrar el misterio. Vamos a hacer un análisis minucioso. Es una plantilla de mi técnica. Es una técnica, es una técnica. Ahorita vamos a ver qué técnica será. ¿Podemos analizar la siguiente imagen, por favor? Claro que sí. Aquí ya la tenemos. Es un foco. Lo podemos ver claramente. Es un foco. ¿Qué puede representar el foco Britza? ¿Podría ser alguna idea? Ideas nuevas. Ideas nuevas. Luminosidad. Que se nos prenda el foco. Que se nos prenda el foco. Como dice el picho. Vamos a analizar la tercera imagen. ¿Qué tenemos? La tercera. Godet. ¿Qué es? ¿Lo sabes? Una paleta. Una paleta. Donde mezclamos. Una paleta donde mezclamos. Mezclamos ciertos colores. Pintura. Para pintar y hacer nuestras obras bidimensionales. Claro que sí. Nuestra siguiente imagen. ¿Qué es? Un edificio. Un edificio. Puede ser el edificio donde vives. Podría ser. O el de la casa de tus papás. Tal vez. O donde viven los niños posiblemente. También. Tenemos la última imagen. ¿Qué será Britza? ¿Qué es Britza? Lo más preciado en nuestra clase. Un pincel. Ahí empieza todo. Un pincel. Ahí empieza la pizca de creatividad e imaginación. Muy bien. En lo que coloco esta imagen me podrías pasar la lupa. Es más, tú, agente Britza, por favor, ayúdame a analizar las pistas que tenemos. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a analizar las imágenes del sobre, Britza. Primero las del sobre para poder analizar el primer misterio. El edificio. El edificio. El pájaro. Tenemos una brocha. Tenemos una plantilla de stencil. Tenemos un foco que es una idea que se nos tiene que ocurrir. ¿Cuál será el misterio? Y tenemos una paleta con pinturas. Colores. Eso nos habla de una obra bidimensional. Los colores nos están dando ya indicios. Por lo tanto, será técnica de stencils. Ah, muy bien. Perfectidísimo. Así que vamos a ver el siguiente video titulado Pintura con stencil para jóvenes y niños de Israel Herrera. Vamos a verlo. Para hablar un poco sobre el tema del stencil. Pues algunos conocen la técnica, algunos no. Es una técnica modesta. Es una técnica que algunos la ven como algo nuevo, pero no es nuevo. La técnica ya tiene muy, muy mucho tiempo. Pero es una técnica noble, es algo que se puede trabajar y es algo que nos puede dar mucha fidelidad o, vamos a decir, es algo que nos puede dar a comunicar lo que queremos decir a través del aerosol y la plantilla. Bueno, los primeros registros que nos dan una referencia sobre el stencil datan desde los tiempos prehistóricos. En las cuevas, en las pinturas rupestres, pues por ahí hay unas manos colocadas en negativo. Ellos hacían sus pinturas con pigmentos, con tierras, con plantas. Después ponían la mano, escupían encima y se quedaba la mano marcada. Entonces, es una mano en negativo. Hay en muchas cuevas, son pinturas rupestres, tienen muchísimo año. Y ese puede ser como el primer registro del stencil. Después fue un recurso que se fue utilizando como para una cuestión de protestas civiles. Es una cuestión como de dejar algo en claro. En el tema del graffiti, pues hay varias ramas del graffiti. En el tema del arte urbano, pues entra el stencil. Ah, interesante. ¿Con qué plantillas? Así es. Por lo tanto, el stencil es una técnica de arte urbano. Y lo más interesante, viene desde nuestros antepasados. Y para ello, ¿qué te parece si creamos una muestra para que puedan verlo en casa? Me parece excelente idea. Ok, vamos de este lado de manera veloz, agente Brie. Ya tenemos nuestra anilla. Vamos a simular que vas a poner tus manos, por favor, en este material. Ok. En este material. Deja tus manos. Vamos a imaginar que tengo esta pintura. ¿Qué color te gusta, Brie? El morado. El morado. Pero no tengo morado. Lo siento mucho. Justo no me gusta el morado. Pero vas a parecer rosa. Pon tus manos. Ahí. Vamos a imaginar que estamos realizando la actividad allá en casa. Muy bien. Meto el cepillo. Puede ser un cepillo de dientes. Y comienzo con mucho cuidado, con sus dedos, a salpicar en la mano para poder plasmar el contorno. Y ya que tenemos mucha pintura con el cepillo, muestra el trabajo, Brieza. Ahora. ¡Tarán! Muéstralo, por favor, agente Brie, para que puedan verlo en casa, cómo puede quedar. Oye. Ya vieron, colocando las palmas de su mano y con la ayuda de un cepillo de dientes pueden salpicar pintura para que pueda quedar su esténcil como lo hacían nuestros antepasados. Parece como que es aerosol, ¿no? Está increíble la textura que me da. En el video hablaron del aerosol, pero estamos ahorita explorando otros materiales. ¿Qué en casa? Pasamos a la siguiente actividad, Brie, por favor. ¡Qué genial! Mi creatividad en una obra bidimensional. Y para ello, ¿qué te parece si primero analizamos algunas imágenes para que en casa puedan verlas? ¿Qué es lo que van a hacer? Pueden elegir algunas imágenes de los dibujos que más les guste y van a recortar el contorno. El contorno para que puedan rellenar con algún material la parte del interior. O sea, ¿qué es lo que pasa con nuestra plantilla? Exactamente. Muy bien, agente Britza, bien pensado y reflexionado, vamos a hacer nuestra plantilla. Y para ello tenemos aquí la muestra de nuestra plantilla. ¿Me ayudas, por favor, agente Britza? Te voy a pasar un plumón. Claro. Permanente. Vas a dibujar el contorno de estas dos figuras y en casa van a poder ver qué es. Ya que lo está haciendo con el plumón, podrán visualizarlo con más claridad y van a poder descifrar el misterio. ¿Qué será, agente Britza? Esto que estoy haciendo. ¿Qué será, agente Britza? Es algo que nos denota que ya cambió la estación del año. Ok. Y es cuando se caen las hojas. Interesante, es una hoja de un árbol. La de arriba, por favor. La de arriba. Vamos a marcar con el plumón, allá en casa. Es algo fundamental para la vida. Para la vida. La necesitamos. Es un elemento natural, Bri. Es un elemento natural, por supuesto. Un elemento natural, agente Britza. Muy bien. Está resolviendo el caso de manera extraordinaria y para ello estamos observando que es una gota de agua. Una gota de agua. Una gota de agua. Allá en casa, ya que hayan remarcado el contorno. De su dibujo, ¿cuál sería el siguiente paso para hacer nuestra plantilla? ¿Será acaso cortar? Sí. Vamos a cortar. ¿Me ayudas, por favor, agente Brie? Claro. En casa, con mucho cuidado, pueden ocupar tijeras. De punta Roma. Exactamente. O con ayuda de un adulto, les pueden ayudar a utilizar un material que se llama cúter. Solo con ayuda de un adulto, por favor. Me ayudas de este lado. A ver si quieres pasar una. ¿Cuál quieres hacer? La gota con agua. Te doy, por favor. Si gustas con las tijeras. Prefiero las tijeras. Las tijeras. Me parece muy bien. En lo que yo, con mi sana distancia, de este lado, voy a cortar la hoja de árbol. Muy bien. El agua es fundamental para nuestra vida. No, dejen de consumir agua todos los días. ¿Sabes cuántos vasos de agua tenemos que consumir? ¿Cuántos, Brie? Por lo menos cuatro. Cuatro. Por lo menos. Por lo menos. Ya tengo aquí. Bien, como la gente Brieza es muy rápida, ¿me ayudas, por favor, agente? Claro. A cortarla. Te doy el agua. En lo que yo coloco, pueden observar. ¿Cuántas vamos a hacer? Recortamos y quedó la plantilla con el centro disponible para rellenar. ¿Con qué material les gustará? ¿Será acaso con acuarela? ¿Será acaso con pintura? Ya estoy a punto de terminar mi plantilla. Interesante, Brie. Agente Brie. Y menciónanos, por favor, ¿con qué material te gustaría rellenar nuestras plantillas de stencils? Con pinturas. Con pinturas, pero ¿qué crees? Tenemos una sorpresa. Un material llegó el día de hoy y es un rodillo. ¡Ah! Pueden verlo en casa. ¿Te parece si lo hacemos con un rodillo? Sí, sí, sí. Pero antes vamos a colocar nuestra plantilla. Vamos a voltear nuestra hoja de cepillo de dientes que hicimos. Sí, porque recuerden que para cuidar a nuestro planeta es importante reciclar. Muy bien. Y reutilizar. ¿Quieres ayudarme, Brie? Sí. Con mucho cuidado vamos a pasar. Ahora le voy a poner la pintura aquí. Exactamente. Para que quede nuestra hoja de árbol. Va a ser una hoja muy, pero muy bonita. Yo creo que con esa pintura ya, ¿no? ¿Con esa? Ok. Vamos a mostrarla, por favor, a las niñas y a los niños. Y guau, tenemos una hoja de árbol. ¿Ya lo vieron? ¿Y si le ponemos al lado unas gotas? Me parece bien. Para representar vida podría ser. ¿Te gustaría ocupar otro color, Brie? Sí, ¿podemos cambiarle? Ok. ¿Azul? Azul me parece genial. Para que la gota... Porque el agua es azul. Porque el agua, exactamente. Solo que voy a medir... A ver... ¿Y qué crees, agente Brie? ¿Qué? Tenemos otro material para poder rellenar nuestras plantillas de stencil. ¿Qué es una...? Esponja. Una esponja. ¿Quieres intentar hacer con la esponja? Sí, claro. Vamos allá en casa para que nos puedan observar. Yo pensé que íbamos a seguir utilizando el rodillo. Vamos a... Pero esto está divertido y está más genial. Te ayudo a recargar la plantilla. Y vamos a utilizar nuestra esponja. Voy a marcar primero el contorno. Ok. Tiene algo aquí que no nos va a permitir. Incluso puede ser nada más haciendo presión con la esponja. O allá en casa, como les gustaría hacer. Como Brie, parece que lo está coloreando, ¿verdad? Y queda muy clarito. Si no le echas... Puedes ocupar un poco más de pintura, Brie. Así ya se ve un poco más la tonalidad del azul. Que sí está padrísimo. Ahí está. Vamos a echarle un poquito de aire. Para ponerle aire allá en casa. Soplen para que pueda secarse. Y en lo que se seca, vamos a ver nuevamente... Otro video para aprender un poco más acerca del stencil con Israel Herrera. Pintura para jóvenes y niños. Vamos a verlo. Si yo tuviera tres, cuatro plantillas, pues podría lograr más tonos, más acabados. Se puede pintar también el fondo, se puede pintar la cara de un color, el pelo de otro color. Se puede hacer más trabajo. Ahora pasamos. Dice, pues mi niño está muy pequeño y le interesa, le gusta, quiere pintar. Pero pues no, no le voy a dar aerosol, ¿no? Bueno. Tenemos nuestra plantilla ya recortada. Puede ser la imagen que queramos, como ya habíamos acordado. Voy a usar este. Aquí tengo yo pintura acrílica. Base agua. Con una brocha, simulo el efecto del aerosol. Bueno, aquí me pasé un poquito. Puede ser una brocha pequeña. Puede ser un cepillo de dientes también. Bien. Igual que no esté muy espeso, tampoco que esté muy aguado, para no dañar la hoja en la que estemos trabajando. Ahí se alcanza a ver. Se vea un poco claro, porque es el tono de color que traigo. Ese morado se ve así. Y podemos aplicar lo mismo, pintar un fondo, aplicar pintura encima. Procuren también tener por ahí, pues cubrir las mesas, cubrir el piso, para no manchar. Bueno, aquí esta pintura está un poquito espesa. Vamos a darle con el morado. Vamos a darle con el morado. Es algo ahí muy básico, muy sencillo, muy leve, pero es interesante y podemos lograr varias cosas divertidas. Mancharnos un rato. Y, pues, aprender una técnica nueva. ¡Guau! ¡Qué fascinante técnica! Interesante video. Cómo ocupa distintos materiales, distintas combinaciones de pintura para poder rellenar su plantilla. ¿Te gustó el video, Bí? Sí, me encantó y además cómo le da una diferente textura al papel. Vamos, por favor, a colocar nuestra obra en el pizarrón. ¿Qué te parece, Bí? Muy bien. Vamos a pegarla. Vamos a pegarla. ¿Me la sostienes? Te ayudo. Te ayudo. Ah, bueno. Casi no hay espacio ya. Aquí, aquí encima, mira esto. Para que puedan verla en casa. ¿Ya vieron? Bien. Se barreó un poco aquí. Un poco. Pero bueno. Pero con mucho cuidado en casa pueden hacerlo. Sí. Que les quede mejor que a nosotros. Que les quede mejor, así es. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué crees? Tenemos un material de la naturaleza. ¿Te gustaría, agente Bí, ocupar hojas de árboles de la naturaleza para complementarlas en nuestra obra? ¿Qué se trabajó en colectivo? Claro. Ok. Me encantaría. Pero solo que sean hojas que se han caído ya de los árboles. Claro. No anden arrancando hojas. No hay que arrancarlas. Por favor. ¿Te parece si ocupamos? ¿Qué material te gustaría para pegarlas, Bí? Eh... ¿Chicles? ¿Chicles? ¡Ja, ja, ja! ¡Pegamento, ¿no? ¡Pegamento! Le voy a poner un poco de pegamento y la vas a colocar donde más te guste. Una sugerencia podría ser alrededor de nuestra obra para que no tape nuestro corazón, nuestro mundo. ¿Aquí cómo la ven? ¡Ay! Con cuidado. Pégalo un poquito más abajo. Le voy a poner un poco más de pegamento. Sí. Para que se adhiera. Vamos. Una más. Porque tengo una sorpresa con letras. Pegar esta aquí. No se sostiene muy bien. No se sostiene muy bien. Tal vez está muy grande. A ver, pásame una más chiquita. O una más pequeña. Cinta adhesiva. Esta está perfecta. ¿Te parece bien? ¿Sí pegó? Sí. Ok. Es que más bien es por el grosor. Más arriba. La voy a inclinar un poquito. A ver, ahí. Aquí, ¿qué tal te parece? Pegó. Sí pegó. Sí se pudo. Esta puede entrar aquí nada más como en mi corazón. Muy bien, Bri. ¿Y qué crees? Que tenemos unas letras que se elaboró una plantilla con letras para poderla complementar en nuestra obra. Claro. Es lo que le faltaba. Dice mi planeta. Mi planeta. Porque será mi planeta. ¿Me ayuda, agente Bri, por favor? Sí, claro. Vamos a utilizarla. Deme un segundo. ¿Te gustaría con el rodillo? Sí, con el rodillo. O con brocha y pintura. No hemos ocupado la brocha. Podría ser un material diferente. A ver, vamos con la brocha. Brocha. Yo sostengo la pintura. No, es más, yo te ayudo a ocupar, a recargar la plantilla para que no se mueva. ¿Dónde te gustaría? ¿Aquí se verá bien? Yo creo que más abajo. ¿Qué les parece? O aquí. ¿Más abajo? O aquí. Ahí. Más abajo. Ahí. Ahí, perfecto. Agente Bri, por favor. Tenemos que rellenar muy bien para que se marque. Recuerden, la técnica. La técnica es muy importante para que sus obras bidimensionales queden geniales. Así lo hacemos rápidamente. Aquí nos va a estorbar la hojita. ¿Será que sí se vea? Yo creo que sí se ve porque ahorita lo estoy apreciando en cámara, como lo ven allá en sus casas. Vamos a también rellenar la hoja para que quede muy bien. Ahora sí me siento como Leonardo da Vinci. ¿Cómo Leonardo? Así, con esta brocha. Es importante que en casa sean muy pacientes para hacer estos trabajos. Disfruten. El arte es para disfrutar. Exploren los materiales. A ver, voy a pintar de este lado. Voy a pintar de este lado, que se marque muy bien la del planeta. Y aquí tenemos nuestra frase, ya que va a completar nuestra obra colectiva. Ay, ¿lo estás emocionado, agente gana? Estoy muy emocionado. Yo también. Estamos a nada de terminarla. ¿Y ahora? A la cuenta de tres, quitamos. Uno. Dos. Tres. Tres. ¡Guau! Mi planeta. Mi planeta. El corazón que representa amor. Y para ello, ¿qué creen? Tenemos a los agentes en este momento quienes van a pasar, porque todos en conjunto trabajamos nuestra obra colectiva. Vamos a invitar. ¡Qué emoción tenerlos aquí a todos! Este es el gran equipo de investigadores. ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra obra bidimensional. Tenemos una llamada. Esta obra bidimensional es producto de un trabajo en equipo. En él están reflejadas ideas y sueños de los niños y niñas de México. Cada día fue fundamental para realizarla. El trabajo colaborativo y la expresión bidimensional se vieron reflejados en sus creaciones. Si te es posible, consulta el tema de hoy con tu familia. Por hoy, hemos terminado la clase de artes. Continuamos con educación socioemocional. Pero, antes de irnos, ha llegado el momento de movernos un poco, investigadores. Entonces, vamos a investigar nuevos casos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2, muy bien, estírala muy bien, aprieta el estómago, perfecto, muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces, sin tocar el suelo. 2 más, estira muy bien, exacto. Cambiamos, pie izquierdo, sin que toque el suelo. Muy bien, estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos, respiramos, volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, una, sin tocar el piso, dos, procura que no toque el piso tu talón, tres, una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. Nos acostamos, nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una, dos, respira, trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, dos, una más, respira y descansamos. Respira profundo. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Atención, atención, información importante. Hoy después de tu clase de vida saludable, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx.